Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿qué tal estáis chicos? Por aquí estamos súper emocionados con el estreno de nuestro podcast La Huella. Hoy tenemos el primer episodio, realmente es el episodio cero en el que vamos a hablar un poquito en qué consiste este podcast, por qué lo hemos creado. Pero antes de empezar quiero dar la bienvenida a un invitado súper especial, a un gran amigo. Él es Jaime Martín y es CEO en Dingos. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Yago, muchísimas gracias. La verdad que a mí también me hace muchísima ilusión arrancar con este podcast. Hacerlo de tu mano, que entre amigos las cosas siempre salen bien. Espero que a todos nuestros oyentes les guste y les haga la misma ilusión que a nosotros. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo creo que va a estar súper guay y vamos a hablar de un montón de temas interesantes para nuestros oyentes. Pero mira, antes de empezar la entrevista, para que nos entendamos un poco, como esto es un ambiente así muy relajado y a mí como me gusta mucho tomar un café contigo. Además, tú eres un adicto al café. Te quiero preguntar y le preguntaremos al resto de entrevistados si quieres tomar un café y nos lo tomamos todo con más calma. ¿Quieres tomar un café, Jaime? Por supuesto, jamás te diré que no a un café. En mi caso, hoy va a ser un soy late, por favor. Mira, ahí te he pillado. En tu caso siempre es un soy late. Así que bueno, venga, va. Marchándose soy late y empezamos con la entrevista, ¿vale? Vamos. Venga, pues para empezar la entrevista vamos a preguntar un poquito para los que habéis de conectaros para escuchar nuestro podcast. Hemos titulado, hemos llamado a nuestros episodios La Huella en esta primera temporada. Entonces, Jaime, te quiero preguntar, para que así nos entienda todo el mundo, ¿por qué realmente lo hemos llamado La Huella? Creo que para responder a lo que significa La Huella, primero tenemos que explicar por qué nos llamamos Dingos. Dingos es, como sabes, un animal que se ha convertido en un ícono de la fauna australiana, pero que, para sorpresa de muchos, no es originario de Australia, sino que lo trajeron los colonos británicos cuando vinieron de Asia con sus barcos y desembarcaron aquí en Australia. Entonces, el dingo no es originario de Australia y reúne todas las cualidades que tenemos los estudiantes internacionales cuando nos vamos a viajar al extranjero. Esa capacidad de adaptación que demostraron los dingos en su día son las capacidades de adaptación que entrenamos todas las personas que en algún momento vivimos en el extranjero. Y como el dingo es una especie de lobo o perro, es muy parecido. Es salvaje, pero no es tan agresivo como un lobo. De hecho, hay gente que los tiene domesticados como perros. El caso es que en el primer claim que tuvimos en nuestro primer logotipo, el claim era, deja tu huella en Australia, porque todo surgió aquí en Australia. Entonces, es un poco el romanticismo de recuperar esa huella del dingo y que el objetivo, al final, es dejar huella que no rastro en todas las personas que confían en nosotros a la hora de vivir esta experiencia en el extranjero. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, yo he sido un estudiante internacional, también estuve viviendo en Australia. Hemos vivido una experiencia súper bonita juntos, tanto Jaime como el resto de personas del equipo. Y totalmente, es que te deja una huella, vayas donde vayas. Da igual a Australia, ya vayas a Canadá, vayas a Malta, da igual el país donde estés. Al final, la experiencia te marca y te deja una huella totalmente en ti, y tú allí, y en otras personas. Exacto. Pues es una forma de comunicar a todas las personas que nos dediquen su tiempo y quieran escuchar nuestro podcast. Pues es la forma en la que esperamos tener la oportunidad de dejarnos la huella en ellos y contarles muchas, muchas cosas sobre cómo es vivir en el extranjero y específicamente hacerlo en los países donde nosotros estamos presentes. Pero de eso supongo que ya hablaremos más adelante. Sí, de hecho, te quería preguntar, pero ya, o sea, no podía ni esperarme, si te quería preguntar realmente, ¿cuál es el objetivo del podcast? Pues lo primero es informar a todas las personas que se interesan por viajar al extranjero, por pasar una temporada en el extranjero, ya sea estudiando, trabajando. Yo soy muy fan del formato podcast. Yo he cambiado escuchar música cuando voy andando por la calle, de camino al trabajo, por la playa. Antes me ponía música y ahora siempre me pongo podcast. Entonces creo que es un formato muy chulo en el que se aprende mucho. Entonces, pues nosotros que somos expertos en todo el tema de viajar en el extranjero, pues creo que hay mucha gente a la que le puede interesar este tema y puedes seguir el podcast. Entonces, el primer objetivo, pues te diría que es informar sobre viajes y experiencias en el extranjero. El segundo es acompañar a nuestros estudiantes. Sabes que a nosotros nos gusta acompañar a los estudiantes en todas las fases de su experiencia, desde que empiezan a planear su viaje desde su país de origen hasta cuando llegan a su destino, recibiéndoles, organizando eventos y bueno, pues todo lo que hacemos en la comunidad. Pero eso también les podemos acompañar durante ese paso por la playa o cuando salgan a correr o vayan en el autobús. Es estupendo. Yo creo que realmente esto es una radio a la carta. Tú eliges lo que quieres escuchar. De hecho, conforme me estabas contando esto, me acaba de venir a la cabeza un momento, porque bueno, nosotros también somos gente que hemos viajado, nos encanta viajar. Hemos sido estudiantes internacionales y hemos hecho un montón de viajes y me acabo de acordar, comentándome esto del podcast, cuando estuvimos viajando Jaime y yo por Nueva Zelanda 21 días. Y un momento que es que me encantó. Hicimos una ruta de montaña a un pico súper chulo, súper bonito. Que bueno, que para los que por ejemplo están en Australia, viajar a Nueva Zelanda es nada. Muchos estudiantes lo hacen, entonces nosotros hicimos lo mismo, nos fuimos a Nueva Zelanda. Estás hablando de nuestra aventura por el Royce Peak, ¿verdad? Ese, justo en ese pico, en Royce Peak, que fueron tres horas de subida, tres horas de bajada. ¿Solo? Porque se me hicieron mucho más. Es que tenía una pendiente de 90 grados, pero bueno. Pero lo pasamos en grande porque nos pusimos un podcast sobre un tema específico y la verdad es que fue súper entretenido. Fue increíble poder ir contigo, cada uno con un auricular, escuchando un tema interesante e ir comentándolo al mismo tiempo. Con lo cual, yo creo que este formato es algo súper guay. Los estudiantes o gente que quiera planear irse a estudiar al extranjero, ya te digo, incluso haciendo cosas cotidianas como pasar la aspiradora, estar limpiando en casa, te pones este tipo de podcast y puedes escuchar un montón de información que a lo mejor en otro momento no tienes tiempo para consumirla o para informarte sobre dicho tema. Totalmente. Y yo añadiría un objetivo más que se me acaba de ocurrir mientras hablamos y es divertirnos nosotros también. Porque ahora mismo podríamos decir que estamos trabajando, pero el trabajar no quiere decir que no podamos hacer cosas divertidas y disfrutarlo. Y creo que debe de ser el denominador común que tengan todos los episodios que grabemos con el podcast. Ser capaces de informar, de compartir nuestro conocimiento sobre esta temática de viajar al extranjero, pero a la vez divertirnos haciéndolo. Pues sí. Bueno, tú ya me conoces, Jaime, los que no me conocen, pero a mí me encanta pasármelo en grande porque yo creo que a todo el mundo. Y yo no sé tampoco trabajar sin pasármelo bien y con muy buen ambiente de trabajo como el que tenemos en Dingos, porque realmente somos una familia, somos una gran familia. Quizá por eso la decisión de que fueses tú el host del podcast fue un anime. Yo no sé cómo me habéis engañado, he aceptado. Y aquí estamos con nuestro episodio cero del podcast de La Huella. Y queríamos ahora la siguiente pregunta y quería un poco también que la gente supiese cómo surgió un poco la idea de crear este podcast. Hemos comentado un poco por qué lo hemos hecho, pero ¿cómo surgió? ¿En qué momento? ¿En qué inquietudes teníamos para hacerlo? Pues la idea surgió mientras estábamos trabajando el plan de marketing de 2021. Al final nosotros estamos acostumbrados a trabajar una serie de campañas de comunicación a lo largo del año para llegar a esas personas que están pensando en vivir la experiencia de estudiar y trabajar en el extranjero. El caso es que con los formatos tradicionales como los Facebook Ads o los Stories de Instagram, el espacio y el tiempo son tan reducidos que al final no nos da tiempo a demostrar que realmente somos expertos en esta materia. que demostrar quiénes somos, que también nosotros hemos vivido esta experiencia y por tanto sabemos exactamente cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. Y con un podcast sí que abrimos una ventana temporal más amplia en la que además nos podemos dar a conocer tal y como somos. y creo que eso justifica muy bien el hecho de arrancar con este proyecto del podcast. Y así es como surgió la idea. La pregunta es ¿hasta dónde llegaremos? La verdad es que es una nueva aventura. Yo creo que va a estar guay. Y en los episodios nuestra idea, nuestra estructura y objetivo es presentaros a nuestros compañeros, a nuestra familia, que conozcáis a cada uno de ellos. Cada persona que vais a ir conociendo de nuestro equipo son gente experta en dichos temas. Es decir, si en un episodio hablamos sobre temas financieros, invitaremos a Juan G, que es el director financiero en Ningos. Y si hablamos sobre temas de visados, pues invitaremos a nuestros expertos de visas para que nos puedan explicar en profundidad y poder entender todos en qué consiste el procedimiento y que esté todo bastante sólido para que lo entendamos. Exacto. De hecho, creo que en la primera temporada del podcast lo que vamos a hacer es tratar de acercar los distintos destinos en los que estamos presentes, que son Australia, Canadá, Irlanda, Malta, Reino Unido. Pero eso vamos a atraer a personas del equipo que están en cada uno de estos países viviendo la experiencia, porque yo creo que es la mejor forma de transportar a un estudiante internacional que esté pensando en viajar a alguno de estos destinos y que a lo mejor esté en su país de origen, en España, en Colombia, en Chile, en México, donde sea. Pues eso, acercarnos a todos ellos y compartir nuestra experiencia y tratar de animarles a vivirla a ellos mismos, porque es una experiencia que, sin duda, nos ha cambiado la vida a nosotros y se la cambia a todo el que viene. Y para terminar el podcast, que tampoco queremos alargarnos mucho, te quiero hacer una pregunta. Jaime, a ver, tú realmente así, de corazón, ¿qué le dirías a aquellas personas que quieren viajar una temporada al extranjero? Ya sea para trabajar o ya sea para estudiar, ¿qué realmente tú les dirías o qué consejo recomendarías para ellos? Pues yo les diría que lo hagan cuanto antes. Yo, por ejemplo, fue algo que siempre quise hacer desde que empecé la universidad. Siempre dije, me voy a ir de Erasmus. Luego fueron pasando los años, dejé el Erasmus para el último año. El último año encontré trabajo, me puse a trabajar mientras terminaba la carrera. Olvidé la idea del Erasmus, pero siempre se me quedó esa espinita clavada. Y ya hice mi carrera profesional, empecé a trabajar, a trabajar, me centré ahí. Y de repente un día, como que esa espinita clavada me empezó a doler especialmente y necesitaba irme. Eso da para otro podcast, pero no me voy a enrollar mucho. El caso es que al final nos vamos poniendo excusas. Hay cosas que de verdad queremos hacer y nos vamos poniendo excusas, las vamos dejando para luego. Y al final, muchas veces acabamos sin hacerlas. Y si tenemos la suerte de que acabamos haciéndolas, de repente nos viene el remordimiento de no haberlo hecho antes. Y eso fue lo que me pasó a mí. Es mi propia experiencia. Yo, cuando llegué a Australia, no me hizo falta ni estar aquí un mes para arrepentirme de no haber venido antes. Nunca es tarde. Ya sabes que hemos tenido un montón de estudiantes de una edad de más de 30 años. No gente tan joven como podemos pensar. Gente, bueno, un estudiante tendrá 20 años, tendrá 18. No, hemos tenido gente de 30 años, 35, incluso familias. Y es que nunca es tarde para viajar y para cumplir y quitarte esa espinita ahí que tenías totalmente clavada. Así que si hay gente de una edad superior a los 30 años y que están pensando también en viajar, nosotros hicimos lo mismo que vosotros estáis pensando en hacer ahora mismo. Sí, hemos tenido estudiantes más mayores también, de 40 y rozándolos 50. No vamos a decir nombres, pero me viene a la cabeza Faustino. Desde aquí un saludo, Faust. Sí, un abrazo muy fuerte, Faust. No sé por dónde estarás ahora mismo, si estás en Malta o estás en Madrid o por dónde quedas. Pero vamos, te mandamos un saludo muy grande. Y bueno, Jaime, hasta aquí el primer episodio, el episodio cero de La Huella. Me encantaría seguir en plan conversando contigo, pero creo que podemos dejar todas estas experiencias, vivencias para otro episodio. Por supuesto, vamos a dosificar las píldoras de información que si no nos vamos a hacer un poquito pesados. Eso es, simplemente mil gracias por tu tiempo. Vamos a lanzar este podcast, vamos a ir a por todos y sobre todo queremos ayudar a todas las personas que ya lo hacemos a través de redes sociales, a través de la web, a través de un montón de plataformas en las que estamos trabajando. Y nos hemos querido sumar también a esta plataforma en Spotify y en diferentes portales de música para intentar siempre llegar a aquellas personas que quieran ser ayudadas para poder estudiar o trabajar en el extranjero. Así que nada, Jaime, mil gracias por tu tiempo y espero poder hablar contigo muy prontito. Gracias a ti, Yago. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todas las personas que escuchen este episodio cero. Espero que el contenido que estamos preparando para los siguientes episodios os encante. Venga, Jaime, un abrazo, que tengas muy buen día. Un abrazo, chao, chao. Y nada, familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en www.dingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en el extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos, familia! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!